Cada que suele salir un nuevo iPhone en general el chiste en redes suele ser lo mismo que el año pasado Es lo mismo que lo que llevamos viendo hace muchos años Pero parece que este año Apple si se tomó el chiste en serio y los iPhone 16 son prácticamente un 15 con un botón Aquí encontrarás la actualidad del mundo Apple al instante Así que suscríbete y te regalaré 10 dólares automáticamente Bueno esto es mentira pero igual manera Suscríbete, deja tu like y comenta para ver más videos sobre la actualidad de Apple Empezamos Y es que a ver, primero empecemos por cosas ridículas que bueno está bien que se minen Eximinaron los stickers de la caja del iPhone Ahora solamente vienen los manualitos que nadie se ve y hay cables y esto está bien Pero cuando nos vamos a funciones y a cosas interesantes por ejemplo Visual Intelligence no es nada más que una máscara para camuflar a Google Adsense y a ChatGPT Vision Y es que la mayoría de funciones que Apple está promocionando con el iPhone todavía no han llegado Por ejemplo si ustedes se ponen a ver el propio trailer de Apple y se ve perfectamente donde dice Búsqueda con Google cuando están mostrando Visual Intelligence Por lo que nos da a entender es nada más y nada menos que Google Adsense Algo que puedes tener hasta en un iPhone 8 si se te antoja Y funciones interesantes como la generación de imágenes y varias cosas más de inteligencia artificial Todavía no llegan, o sea Apple está vendiendo un teléfono con funciones que terminarán de llegar aproximadamente en 6 meses La mitad de vida útil del iPhone que se renueva cada 12 Y esto para la comunidad inglesa, si nos venimos a la comunidad en español u otros idiomas es peor todavía Pues se demoraría en llegar supuestamente hasta marzo u abril del otro año como mínimo Porque eso es lo que dicen algunas filtraciones y algunos rumores Que Apple Intelligence en español, francés y algunos otros idiomas estaría llegando en el mes de marzo u abril como muy temprano Por lo que en español y fuera de Estados Unidos la principal novedad del iPhone 16 es inservible Y simplemente quedaría como un iPhone 15 Pro más grande con un botón en un nuevo color Y paren de contar, porque de resto no tiene significativamente nada nuevo Este año Apple sí se pasa un poquito, sí, que menos marcos, que esto y aquello Pero literalmente llegamos a un punto donde la tecnología ya no tiene para dónde más avanzar ¿Qué le van a poner a un iPhone? Jovetes, ¿qué más? Desde transportación, por lo que nos encontramos que sin duda alguna es iPhone este año Sí se puede decir con todos los méritos, es un iPhone que no vale la pena comprar Si tienes un 15 Pro o si estás dudando o tienes un 14 Pro y lo quieres por Apple Intelligence Tampoco, porque son funciones que van a llegar a más de mitad de ciclo Y es que esto es algo que se ve cuando los principales, youtubers, fanboys, defensores de Apple No son capaces de defender bien este iPhone Porque es que no hay forma, definitivamente no hay como coger y decir Listo, es un nuevo iPhone, sí, vale la pena Con el iPhone 15 teníamos la excusa de USB-C Con el iPhone 14, Zainami y Kaizanti que hicieron un gran cambio en la cámara Con el iPhone 13 que se hizo 120 Hz y que es la duración de batería El iPhone 12 Pro pues se cambió de diseño y que es la batería y que es 5G El iPhone 11 Pro es las 3 cámaras Pero con este no hay un motivo como Tai que lo amerite El motivo era Apple Intelligence y es algo que todavía no va a llegar Que todavía se demoró un buen tiempo Por lo que sin duda alguna podemos considerar este como el iPhone que más incompleto ha sido al mercado Y hasta aquí hay pequeños videos del día de hoy Si te gustó, recuerda dejar tu like, suscribirte y comentar Hasta la próxima Y recuerda que tenemos un grupo de Telegram donde hablamos un poco de todo Y obviamente de Apple, el link estará en la descripción Así que entra, es gratis ¡Suscríbete y activa las notificaciones! ¡Suscríbete y activa las notificaciones!